Bienvenidas y bienvenidos a Zoom Radio de Tukal, de Dungeon and Drugs en español, soy Alec y estamos en una nueva sesión de Plainsky. Gracias a las puertas, sesión número 40. Hemos llegado a la 40 sesionacas, o sea, bueno, esto es una locura y las que quedan. Pero bueno, tengo una mala noticia y es que después de 40 sesiones ha decidido YouTube que la canción que usé para la intro tiene copyright. Cuando comprobé que no tenía copyright, pero resulta que sí que lo tiene, así que no puedo usar la intro porque, bueno, ya me veo venir. De momento solo me han desmoldizado dos vídeos, pero me van a desmoldizar todos seguramente, así que voy a no usarla de momento, ¿vale? Hasta no lo aviso, así que no va a haber intro. Así que bueno, en fin, cosas que pasan. Ya veremos si hacemos otra intro o qué, ya lo veremos. Tendremos la de Big Bang. Exacto, pondré la de Big Bang que no tiene copyright. Pero bueno, nada, quitando esto, vamos ya al tajo que hoy se viene cositas. En la sesión anterior, la primera llamada, entraba en la ciudad de Cristal haciéndose pasar por un circo ambulante para poder capturar a un Marit, que era su misión principal, ese Marit que podrá intercambiar por el segundo cubo, el cubo de los planos interiores. Entraron y conocieron la situación de la ciudad de Cristal actual, que es que fue conquistada por los agentes del dolor, concretamente por Mordecai. Y una vez la ciudad fue conquistada, dejaron a un montón de pacificadores, que son esta especie de ejército policía, de los agentes del dolor, que parece ser que dejan en los sitios recién conquistados para mantener el orden y que no pierdan todo lo que habían conseguido hasta el momento. Les hicieron unas preguntas así, de malas maneras, y una vez más o menos coló la mentira, pues les dejaron pasar y les indicaron un poco, pues, cómo... qué había en la ciudad, ¿no? Pues estos portales, la zona alta de la ciudad, que está bajo el agua, con los Marit y tal. Y la cuestión es que decidieron separarse para, bueno, un poco inspeccionar la zona. Y Naironi acabaron en una taberna donde la liarían parda porque se encontraron un Marit y decidieron que, bueno, la situación lo requería, así que empezaron a darle caña. Mientras tanto Silvialston tuvieron que venir corriendo desde otro lado de la ciudad y Sid tuvo que disfrazarse de una comandante de la guardia para distraer a los otros guardias y que les diera un margen de tiempo para que pudieran capturar al Marit y salir por patas subiéndose en su barco y bajando por debajo de la ciudad para meterse por los portales, que ahora mismo estaban custodiados por la guardia. Y entre explosiones, persecuciones, guerra entre Marit y pacificadores y un pifostio de tres pares de narices en la ciudad de Cristal, salieron disparados dejando su queridísimo barco atrás y se metieron por el portal al plano de fuego, antes tomándose las pociones de resistencia al fuego para no incinerarse, solo llegar. Y lo dejamos justo en la ciudad de Oropel, no muy lejos de la casa de Jibyl. Y ahí estáis. Amantito, ostras, espera. Coño, espera, que no tengo el whatsoever, digo, ¿qué soso está haciendo esto? Para mí siempre es así. Tío, pues qué aburrimiento, ¿no, chaval? Sabéis que la... bueno, ya fuisteis la casa de Jibyl, no está muy lejos de la cámara, del castillo, del castillo de Margate, coño con la cámara. Entiendo que no hemos hablado nada, ¿no? Desde que la liamos y todo. Habéis llegado corriendo y ahora mismo os habéis caído de bruces, volvéis a sentir ese calor que inunda vuestras fosas nasales y se os pega a la piel con... bueno, como si estuvierais en un horno. Pero... detrás de vosotros simplemente hay, lo que os dije, hay como una casa abandonada prácticamente, como si hubierais salido de una... de esa puerta. Y ahora mismo, pues veis eso, en las calles de la ciudad de Oropel, llegas de Ifrit, llevando a todo tipo de criaturas de fuego, elementales, salamandras, unos seranos con el pelo hecho de llamas. Y, bueno, pues podéis hablar entre vosotros tranquilamente. Salud. Vale. Ina se acerca a Ronnie y le da como la mano para chocarle. Le dice, ¡guau, grandísima, Ronnie! Lo hemos conseguido. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado increíble. Hemos conseguido todo lo que teníamos que conseguir, ¿no? Todo y de manera muy fácil. ¿Qué ha pasado? Todo lo ha hecho falta. ¿Qué muñetas ha pasado? Vine a esto mientras te dice todo esto y los coge a los dos por cada hombro. Eh, pero... pero fue buena idea sacar al bicharraco ese. No pensaba... pensaba que había muerto al meterlo ahí. El libro de Ronnie está reventando, ¿no? Sí. Soy yo. Pues, ¿cómo conectar el cable así un poco? A ver si... Sí, parece que está un poco... ¿Hola? Ahora sí. No, tu micro. Este. ¿Este? Sí, claro. Bueno, bueno, continúa hablando. ¿El sí va bien? Hola, 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 hola. Sí, sí, ahora sí. Vale, parece que... Hola. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Sigue, sigue. Perfecto. Pensaba que... Que había muerto cuando lo metisteis en el bolso. No, 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 no. No preguntaba qué puñetas ha pasado con el Marit. ¿Por qué os dejamos dos minutos y estáis en una taberna ya peleándoos contra un Marit? Bueno, es el plan que habíamos hecho. ¿Ya ha salido bien? Estamos condenados, está claro, Alstor. O sea, como has dicho, ¿por qué les hemos dejado solos? No, no voy ni a intentarlo. ¿Se ha salido bien? Sí, sí. No, no, no. Habéis conseguido para hacer un circo. Esto sin ningún tipo de duda. Pero tenemos lo que queríamos, ¿no? Ulstom va a sacar el potecito de dentro de Black of Holding y lo mirará. ¿Qué ve? A un Marit dentro, dando golpecitos al cristal. Maldiciendo, no lo podéis escuchar. Pero, bueno, es eso, un frasquito así, pequeñito. ¿Sí? Estamos todos entero. Bien, vayámonos de aquí cuanto antes. ¿Era aquella la casa-castillo de Jivin? Eh, pero escucha, no te acuerdas. La última vez, Sylph, teníamos que ir como si fuéramos esclavos. No sé si vamos a tener que volver a repetir la jugada. A mí ya a este punto ya me da igual. Sí. Jivin ya nos conoce, ¿no? Además las... Sí, si nos miran, somos esclavos de Jivin y le traemos un... Un esclavo más. Un esclavo más. Esto siempre me gusta. Sí. Venga, pues. Muy bien. Ay, Dios, qué calor. Pues, eh... Os pondréis a andar por estas calles con los ríos de lava, los volcanes a lo lejos, y veis un montón de barcos que vuelan por encima de la ciudad. Alston, quizás el que menos lo nota, pero todo el resto, pisar el suelo, es como pisar descalzos una... Asfalto. Un asfalto en Sevilla en pleno julio. Quema bastante, es bastante molesto. No llega a quemar tanto como para que se te pegue la carne, pero no es nada, nada agradable andar por estas calles. El calor es asfixiante. Habéis ya casi olvidado la sensación del tiempo que había pasado, y más habiendo estado en lugares tan fríos como el plano del aire, el plano del hielo. Frío, calor, humedad, estoy harto de los planos elementales. Y pronto pasaréis cerca del palacio, que os recuerdo. Es increíble. Yo creo que Silph, para hacer un poco el efecto placebo, ¿vale? Se va a hacer como una ilusión de... ¿Sabéis esto que llevan los extranjeros? Son como dos ventiladores aquí en el cuello, para darse aquí. Pero se lo va a poner en modo ilusión, o sea, en plan, guau, qué fresquito ahora ya noto, ¿eh? Con esto. Y es una gorra y unas gafas de sol, y ya caminando. Uf, mucho mejor. Pues seguís andando por la ciudad. ¿Veis que los Ifrit os miran... Con curiosidad. Algunos como que se hablan entre ellos mientras os miran, pero... Os ven andando con tanta confianza que... No se acercan. Y seguiréis andando, pasando por estas calles, estos bazares, donde se venden... No es la comida, podría... Es como carbón, es como todo tipo de materiales rocosos, llamas, cosas que no habéis visto jamás. Hay algunas plantas que parece que están hechas de ceniza y llamas, que se venden también, como especias. La ciudad definitivamente es un sinfín de olores, que no se pueden apreciar mucho por el calor que entra por vuestras fosas nasales cada vez que inspiráis, y cómo os sentís que baja por vuestra laringe hasta vuestros pulmones, la tráquea, perdón, hasta los pulmones, y os llena inundando de ese calor horrible. Habrá un momento que llegaréis a la mansión de Jibin, y cuando os ven los guardias, estos Ifrit con unas armaduras doradas y una espada curvada, así como una cimitarra, cuando os ven, os reconocen de la última vez, y estaban bloqueando la entrada, cruzando las espadas, pero al que os ven, se plantan, y veis que ni siquiera os dirigen la palabra, simplemente os dejan pasar. ¿Cómo llegar a casa? Genial, mejor así. Sí, bien. Muy bien. Pues avanzáis por ese palacio majestuoso de Jibin, veis esos jardines de plantas rojizas, anaranjadas, veis esas zonas con cojines y las shishas donde están los Ifrit, y de algunos guardias descansando, otros paseando, admirando la estatua que hay de Jibin en medio de este jardín cerrado, con estas típicas columnas arábicas. Y, finalmente, los guardias os escoltarán hacia la sala del trono de Jibin, donde se abrirán esas puertas de Oropel para... Alguien, antes de llegar, por el camino, Sylph va a estar, pues eso, pues a lo mejor ahora se está como quitando las gafas, ¿no? Las lanzas así al aire y se esfuman, como... ¿Alguien ha pensado en que si le damos al Marit simplemente nos matan y es el final de la primera llamada? A ver, tú nunca pasaría. Exacto, ni de locos. Y menos están de nosotros. Hombre. Sílve mira a Alston y es como... Alston mira alrededor de los... Y hace como, ¿qué más da ella? Los seis guardias enormes y digo... Bueno. ¿Has sido muy bien? Sí. De verdad, qué pesimista que eres, Sylve. Lo habéis hecho ser pesimista. Sí, lo que sí. Nada de chulearle, por favor. No. No sé a qué te refieres. Bueno, vamos viendo. Que os calléis, prácticamente. Chicos, creo que me voy a desmayar. Este calor es insoportable. Ay, Erune. Verdad. Le pongo las gafas de sola a Erune. No es mucho mejor, ¿eh? Una gorra. Parece que sigue sin arreglarlo. Ay, me has fijado. Erune, soy fuerte. Tengo sed. Y ahora sí. Bueno, sí, adelante. Entonces Alston va a sacar la Wicked Dragon Vessel. Y le va a dar... Pues la única cosa que es no alcohólica y no es aceite. Así que... Oye, para engrasar bien... Mayonesa. Mayonesa. Pues a la que le acercas, esa cantimplora, ¿no? Casi ese cuerno de dragón, ella lo agarra y sin pensarlo empieza a beber como una loca. ¿Veis como toda su piel oscura es sudadísima? Las gafas todas empañadas. La tía está como... Vale, pues ahora... El lunes tiene Fire Breath durante tres. Está muy bien. Genial. El plano del fuego le viene genial. Pues ahora sí, delante de vosotros en las puertas, se abren revelando esta sala donde en lo más alto está el trono de Jibin. Todo lleno de esas monedas por todas partes. Y le veis, pues, ahí arriba, gigantesco, que os mira, levantando así la barbilla, y dice... Habéis vuelto. Bienvenidos. ¿Qué pasa, colega? A esto le coge la cabeza a... A esto le hunde el gorro para el antico. Saludos. Buenas. Aston, enséñale. Llevamos lo que pedías por el cubo. El tipo se levanta y empieza a andar, cae en todo de monedas, cuesta abajo. Sienta un par de pasos para atrás, como... Se va a chocar contra el que tiene detrás, justo como... Y mientras el tipo baja, andando, rascándose así la barba, bastante serio, se planta delante de vosotros. Si veis a este colosal Ifrit... O sea, los otros son bastante grandes, pero es que este es gigantesco. Y... Tiende su mano y dice... Por favor, déjame inspeccionarlo. Necesito... Comprobar que es veraz. Espera. Exacto. A ver. No hemos entendido nada. Bueno, aquí... Do que mis compañeros... Están teniendo un mal viaje. Están... Poco acostumados a... Gente de palabra. Así que... Disculpa'los. Lo comprendo. Tranquilos, yo soy de fiar, no como Mordenkainen. Si Jifin da su palabra, la va a cumplir. No he construido este imperio faltando a mi palabra y a mi honor. Pero si no confiáis en mí, yo sí confiaré en vosotros. Y veis que el tipo directamente en su... Tenía un frasco, os recuerdo, que tenían como un cinturón con la botella. Y dentro, que tenía este paisaje donde los metisteis, pero la música se ha vuelto loco. Y si se ha puesto épiquísima. Pensaba que venía ya a pegarnos de hostias en Jifin. Os voy a reventar. Lo que veis dentro de la botella era esto. Sí, qué guapo. Veis que él simplemente mete la mano dentro del frasco como si supiera perfectamente lo que está buscando. Y saca el cubo y Alston te lo ofrece. Pero justo antes de ofrecerte, él te dice... Espero que si estoy confiando en vosotros, no lo uséis para escapar de aquí. En tal caso, os perseguiré. Sí. No te preocupes. No te preocupes, Jifin. Un marido no te interesa. Sí, y espero ser la última vez que veo uno. Aquí tienes. Y le da el frasco a Jifin. Pues te da el cubo. Y dice... Me apena que no fuera una pieza única. Era un objeto que tenía... A que le tenía cierto cariño. Aún así, ¿cuántos decís que hay? No estamos seguros. También... No lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Pero... Me gustaría saber por qué... Más de... Más de diez, ¿no? Había o algo así. Podría ser. Me gustaría saber qué trama el viejo Mordenkainen. ¿Por qué querrías recuperar tal pieza? Tan relevante es. Ah, no lo sé. Pero... Jifin... Ah... Ahora que... Hay cierta confianza... Ah... ¿No has oído nunca hablar de los agentes del dolor? Ah, sí. Por supuesto. Pues iría con cuidado. La... Cuidada de... Los Marin. Por poderosos que parezcan. Fue conquistada por ellos. Se queda... Se queda como chocado. Y dice... La ciudadela de las diez mil perlas. Ah... No. ¿Así se llamaba? No. Era otra, ¿no? No, una... ¿Ciudad cristal? Sí. Ah... Era una gran cúpula. Sí. Bueno, no es la ciudad como esta. Es un lugar de paso. Hay Maritz, sí. Pero la verdadera ciudad de los Maritz se llama la ciudaduela de las diez mil perlas. Y dudo mucho que los agentes del dolor sean capaces de conquistarla. Y la ciudad de Europel. Los Infrid somos verdaderamente poderosos. Nuestro ejército está muy bien organizado. Bueno, yo... Irían con cuidado. Ya sabes cómo van los cambios. Empiezan por las esquinas. Sí. Sí. Empiezan por las esquinas y al final todo cae. Si los veis por el plano de fuego, sepáis que no son pacíficos en absoluto. El sultán los tiene en el punto de mira. Han intentado pactar con él. Se ha negado. Hmm. Sí. A lo mejor... Bueno, ya... Ya lo veréis. Los Jin's no os lleváis muy bien entre vosotros, ¿no? No. Bueno... Pues... Entonces... Será complicado. Pero yo... Preguntaría también en el plano de aire. A ver qué relaciones tienen... Con los señores del dolor. Yo te digo que... Los cambios... Agentes. Los cambios empiezan... Poco a poco. ¿Vosotros cómo tenéis tanta información sobre esta facción? Nos hemos... Pateado... Dado muchas vueltas, sí. Todo el multiverso. Y ahí donde vamos, los encontramos. Y... Cada vez la cosa... Se pone peor. Al principio... Pactaban. Después... Alguna amenaza. Y ahora... Están en las ciudades... Ya te digo... Poco a poco la cosa parece ir a peor. Gracias por la advertencia. Lo tendré en cuenta. Es un placer haber hecho negocios con ustedes. Sí... Es... Y aunque... Parezca increíble. Es un placer... Volver a ver la ciudad de Ropel. Estoy que a lo mejor bajar la calefacción un poquito. ¿Tipozo como una mueca? Sé que las temperaturas no son del agrado de la gente como vosotros. Aún así, puedo... Ofreceros mi hospitalidad. Si queréis... Descansar antes de seguir con vuestros viajes... Tenéis... Este palacio es vuestro. Miro para atrás. Veis a Alstok que está abollado en una mina. Y os viene como... Por favor, chicos. Decir que sí. Sí, no estaría mal. Si... Si nos das la habitación más alejada del río de lava. Sí. Sí, no os preocupéis. Puedo... Intentar adecuarlo un poco más a vuestras... Necesidades. Sería... Un placer también... Dormir sin... Que nadie nos intente rajar el cuello. Sería... Cambio agradable. ¿Tenéis comida... De la que coméis vosotros? Quizás la que hay aquí no sea de vuestro lado. Sí. Las piedras de fuego no creo que nos vaya muy bien. Sí, tenemos. Perfecto. ¿Queréis una shisha? ¿Qué es eso? Sí... Alstok no sabe lo que es. ¿Es un animal? No. Es para relajarse. No, se fuma. A mí me suben mucho esas cosas. No, no, no. No es ningún tipo de droga. Es... Solo... Vapor. Con sabor. Entonces, ¿para qué vale? Relajarse. O eso dice. Ah, sí. Sí. Sí, no lo diga mal, rajarte. Por supuesto. Por cierto... Jibin... ¿A ti no te interesaría un... El supuesto caso... De encontrarnos alguno? Un pergamino de Tarras, ¿no? Pero si tenías una... Se quedase como para atrás y dice... Un pergamino de invocar a la Tarrasca. Sí. Bueno, simplemente en el caso de que encontrásemos uno. Veo que tienes una colección muy grande. Y en ese supuesto caso, ¿en qué estarías pensando? En algo muy guapo. No sé. Eres tú el que tiene la colección. Los artículos de mi colección son únicos e irreemplazables. Ya. Bueno, tenlo en mente, pues, si te interesase este supuesto caso. Como os he dicho, este palacio es vuestra casa también ahora que habéis hecho negocio conmigo. Así que podéis venir cuando queráis. Podemos hacer negocios. ¿Porque lo único que te faltaba era el marit? ¿O hay algo más que podamos encontrar? De los yin, sí. Solo me faltaba un marit. Tengo un ifrit, un yin, un marit. Y un dao. Ahora mismo, de criaturas, definitivamente no tengo una tarasca. ¿Quién pudiese? Me faltan algunos dragones también. Eso ya... Ya hemos tenido demasiados. Sí, suficientes dragones. En ese caso, los guardias os guiarán a vuestra habitación, salón de descanso. Sí. Genial. Es un placer hacer negocios. El mismo tiempo. Y empieza a subir por esa montaña de monedas hasta su trono. A ver la vida pasar, ¿no? Porque ya está. O sea, ya se ha pasado muy bien. ¿Es Jiris la persona más razonable de todos los planos? Por algún tipo de razón. El monstruo rojo este. Lo hemos hecho muy bien, ¿no? También, o sea, tampoco es. Muy bien. Ahora mismo, los guardias los llevan hacia una sala que parece que tiene una especie de aguas termales, vamos a decirle de algún modo. Y dentro hay unos elementales de agua que están como removiendo el agua constantemente y refrescándola. Tienen algún tipo de grilletes mágicos, así que parece que están controlados. Y alrededor hay todo de cojines por todas partes y os dejan una shisha que sabéis ya cómo es. O sea, realmente, más allá de vuestros personajes, ¿no? Pero parece un lugar bastante... Se respira un poco más de fresco en el ambiente dentro de que es literalmente un horno, pero al menos ese agua os podríais dar un chapuzón, refrescaros, estar algo más tranquilos. Parece que es una sala diseñada para invitados o tal de otros planos que no están acostumbrados a las temperaturas de este plano. O sea, ¿ya estamos en la habitación? Sí, os dejan ahí y simplemente os cierran unas cortinas para daros intimidad, pero sí. Pues... Yo creo que si él no va a dudar y se va a quitar la ropa, todo, pero va a hacer lo de la otra. Según sus componentes. No ves si estás alrededor o cualquier mierda de estas y se va a ir directo al agua. Hace una caos que se muere. ¿El agua no se va a poder? No, porque los alimentares la están refrescando una y otra vez. ¿Qué es esto? Y coge el palo de la shisha. Pues ni idea. Es una shisha. El agua está que arde. Sí. No, pero está caliente. Alston, no entiendo. ¿Por qué has querido perder más tiempo en este lugar de mierda? ¿No tenemos prisa? No, no tenemos ninguna. Bueno, también quería hablar de lo que haríamos cuando vayamos al siguiente plano. Sin se mete bajo el agua. ¿Y cuál es el siguiente plano? Poco a poco, sí. Espera. No le he visto aguantar más la respiración que un minuto. Al sol, mira el agua, durante un minuto. Bueno, me voy a ir a descansar. Justo como iba diciendo, lo queremos en el siguiente plano. ¿Syl? Nos vamos al Feywild. ¿Y qué? Bueno, pues creo que sería bueno aclarar el objetivo con el que vamos y unas... Bueno. Planificación. Sí. Más que... Viendo que planificación no funciona mucho, serán normas. Directamente vamos a poner normas. Me encantan las normas. Espera, espera. Espera, espera. ¿Cómo es el plano del Feywild? Es un plano donde nuestros sentimientos van a aumentar. Todos. ¿A qué te refieres? Que si Gina ya estaba enfadada de normal, imagínate verla allí. ¿Pero por qué? Pero en cambio, si pasa algo precioso, pues... Nos sentiremos como si... Hayamos ganado la lotería. ¿Y tenemos que ir ahí? Sí. ¿Recuerdas el tío que estaba en... Con una relación con su espada? Nina, ¿te has olvidado ya? ¿Con una relación con qué? El novio. El exnovio de Sylph. El novio, lo que sea. Ah, el gilipollas ese sí. Me acuerdo perfectamente. Sí, yo también me acuerdo. ¿Qué, vamos a matarlo? No. No, no vamos a matarlo. Este es el siguiente punto. Exacto. Matarlo. Vamos a recuperar el cubo. Y después... Lo matamos. No. Bueno, de las normas que habíamos hablado, creo que es justo que cada uno ponga una. Sylph creo que ya sabemos cuál es la tuya, ¿no? Dejádmelo a mí. A él, al menos. ¿A qué? Yo... La última vez salió mal. Bien. Pero... Os he salvado la vida una vez. Así que estamos en paz. Aston, mire con cara de esa producción. Digamos que cada uno pone en su norma y en su norma. ¿Ronnie, algún ID? Estoy cocinando. Estoy cuqueando, eh. Tal cual, eh. Let him cook, let him cook. Let him cook. Dispara tú primero, Aston, si la tienes ya. Ah... Sí. Mi norma es no empezar peleas. Si no hay un signo. Vamos a tener un signo. ¿Pero esto lo dices por algo? Porque no os podemos controlar. Así que a lo mejor... Por lo del novio. Sí, yo creo que por ahí van. Vamos a decir que si el Fatewalk se amplía en las emociones... Necesitamos algún tipo de... De freno. De freno. Pero va a estar siempre pisado. Vale, Silph. Lo entendemos. Así que no empieza ningún conflicto si... No sé. Silph no hace esto. Pero... Silph es la persona que va a tener conflicto, entonces... Bueno, pues cuando lo haga... Habrá conflicto. Habrá conflicto. ¿Qué pasa si no se... No, no, no... Claro. Pero Ana, se te escucha un poco regular. Sí, no, es a... No, ya, Miguel Ángel también, eh. Sí, creo que es Miguel Ángel. ¿Soy yo? Es que es a veces, es como... ¿Qué pasa si no se... ¿Qué pasa si no se soltamos las normas? Es como la peor pregunta que puedes hacer antes de... Sí, o sea, las normas no hay que saltárselas. No puedes pensar en lo otro. Digo, en un hipotético caso de que Silph se salte una norma... Le vamos a quitar una espada. ¿Y un teo? A Silph quitaremos un pergamino. ¿Y quién se lo va a quedar? Yo. ¿Por qué? Porque soy el que no rompe las normas, seguramente. Yo tampoco los pienso en lo que... Sí, bueno, vale. ¿Y si se salta la norma de Boston, qué hacen? Si me salto yo las normas... Si lo sacamos de la armadura. Ya verás qué ha hecho esto. Cinco minutos. Vale. Dos y medio. Oye, no me parecen justas estas normas. A mí tanto, joder. O sea, las antinormas. Sí. ¿Sabéis que las estamos poniendo por vosotros? O tampoco habéis entendido esto. Pero si van por ti, Silph. Lo ha dicho Arsten. Roni, ¿y has pensado algo? Mi norma es que no hay normas. Y le choca la mano a... Inspiración. Vaya cojones. Arsten le va a meter una patada para tirarlo al agua. Oh, Dios. ¿Qué voy a hacer con estos imbéciles? ¡Ah, está caliente, joder! Ah, a ver si... Es que te libera un poco el grumo que tienes entre las orejas. El uno que está mojando los piesitos en el agua. Uf, sí que está caliente. Ya está, ¿no? No hay normas. Sí que hay normas. Esto no va a funcionar. Roni ha puesto que no hay normas. Y yo no me voy a quedar sin espadas. Sí. Vale. Vale. A ver. Hay que negociar. Arsten se sienta en el sur. En vez de unas normas, podríamos hacer un pacto. Arsten, ¿cómo? Se apartó un poquito la mano de la cara y mira a Erunen. ¿Qué pacto? Podríamos prometer cada uno una cosa que le pida a otro. ¿Como por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues por ejemplo... Sílf, tienes que prometernos que no vas a entregar otro cubo. Me parece una buena propuesta. No sé por qué debería de entregarle un cubo, pero... Era un ejemplo. Ya. Vaya mierda el ejemplo, Erune. Era un caso práctico. Solo estaba hablando de un conflicto que ha habido, que ya está resuelto, ¿no? Eso ya no... Vale. Me parece bien. ¿Qué os parece a vosotros? Me parece bien. Sílf, promételo. Prometo no dar otro cubo. Perfecto. A no ser que nuestra vida sea en juego. Si nos van a matar, habrá que dar cubos. ¿Entonces? Vale, lo prometo. No daré un cubo. Ah, vale. Bien, bien, bien. Recordad que Jibin es una persona de palabras. Si queréis que confiar entre vosotros, lo suyo es que vuestra palabra valga tanto como la de Jibin. Sí. No sé si estamos a la altura del gigante rojo ese. Dale, va, sigamos. Mira, yo quiero que prometas que no te separarás del grupo. Pase lo que pase. Que no irás sola. Que no tendrás un momento de iluminación y dirás, sí, esto lo soluciono solo. Y te vayas por otro lado. Ah, ¿solo eso? Vale. Sí. Demasiado fácil. Demasiado fácil. No puedes usar las espadas tampoco. Sí, hombre. Lo va a tirar otra vez al agua, pero ve que ya está en el agua y es que como... Sonny, no es para complicarnos las cosas, es para facilitárnoslas. Pero yo nunca me separo. Bueno, pues digamos que no me fío mucho del efecto del fe igual que puede tener en ti. Y no sé, queda como mirándote en plan... No es nada malo, no te preocupes. No me separaré. Pero entonces puedo matar al tío ese. No. No. Pues venga, Silve, entonces propon tu promesa. Prometedme... No, pero no era una por persona. Ya, ya, ya. Ya se están saltando las normas. No, Silve no ha hecho prometer nada a nadie. Yo le he hecho prometer a Silve que no entregará ningún cubo. Ahora ella os hará prometer algo a vosotros. Además, Ronnie, tú fuiste que pusiste la norma de no hay normas. Apechuga. Prometedme que respetaréis mi decisión. Tome la que tome. Todos vosotros. No. La situación en la que sea. No. No voy a dar cubos. Solo respecto al... Solo respecto al imbécil. Sí. Tampoco. Es su imbécil. Pero es muy imbécil. Bueno, pero es el suyo. Cuando tengas tu imbécil te dejaremos tomar todas las decisiones sobre tu imbécil. Pero yo no tomo malas decisiones. Bueno, pero las podrás tomar sobre tu imbécil. A lo mejor consigues que no sea imbécil. Me he perdido. Bueno, es que a lo mejor hablamos de ti. Buah. Pues relajados, chavales, ¿eh? Que ya me has tirado dos veces a la piscina. ¿Por qué no hay una mipoza? Prometedlo. Es que ya no sé qué quieres que te diga, Silph. Yo... Me pides cosas imposibles. ¿No? La decisión que tome... Os parecerá bien. Bueno, no os parecerá bien. ¿Qué decisión? Es que puede ser cualquier cosa. Bueno, pues... Lo que pase. Ah, no. Por ahí no paso. ¿Te vas a quedar con él? A lo mejor me quedo en el Faywalt. ¿Quién sabe? No. Me niego. Lo voy a poner tres. Pero... Ya me jodiste. Entonces hago una contraoferta. Pero yo... Lo prometemos siempre que no nos perjudique. Sí, por supuesto. ¿Miro a Silph y a... A Ina y a Ronnie? Vale. Vale. Pon un ejemplo. Y vamos a ver. Por ejemplo. Y Silph dice... Pues yo lo que quiero hacer es... Hacer rey del mambo al estúpido ese. Y nosotros decimos... No, porque... Eso nos perjudica. Porque inmediatamente nos mandaría a asesinarnos. Entonces... Pero si... Pues si Silph... Decido... Dejarlo... No matarle. Y a cambio hemos conseguido el cubo. Y es que aceptarlo. Siempre que no nos perjudique. Que no nos perjudique. Pero si no nos perjudica... Porque si es vivo. Es un agente del dolor, al fin y al cabo. Tendrás que... Pensar una solución mejor, Silph. Pero... Será tu solución. Sí, claro. Incapacítalo. Tú ya sabes lo que pienso. Algo se me ocurrirá. Pero sobre todo... No lo podéis tocar. La creatividad siempre ha sido tu fuerte. ¿Cómo que no lo podemos tocar? Yo no lo toco. Lo tocará. Ay, Dios mío. Pero no la muerte. Un poquito. Un... No. Si se pone violento, tampoco. Claro. Sí, si se pone violento, sí. Ah, vale. Pero no matarle. Pero intentaremos evitar el combate. Vale. Por mí no hay problema, por eso. Dejaremos esta parte en tus manos. Por mí no hay problema. También siempre os lo he dicho. El problema no va a ser él. Creo que tendremos otro problema más grande aparte de él. O más pequeño. Sería un... Buen momento para... Bien. O sea, resumiendo, Hulk y yo entramos en el carnaval y no pudimos salir de ahí. Entonces, alguien dentro del carnaval se hizo cargo de nosotros cuando éramos pequeños. Este alguien se llama Lamperkinsky. Es un goblin. Y este goblin hace magia ilusoria. Pero... Es bastante poderoso. Bueno, tan poderoso que me enseñó a mí. Y no le llegaré todavía ni a la suela del zapato. Muy poderoso, eh. ¿Y le pego un codazo a Alston? Sí, sí, sí. Creo que hay algo que no entendéis o no habéis visto todavía. Yo no soy capaz, pero... La magia ilusoria a grandes niveles puede ser real. Sí, por eso se llama ilusoria. No, no. Puede modificar la realidad. Si nos queda una pecera dentro de nosotros, o sea, rodeándonos, existe. Nos ahogaríamos. Esto, si es tan poderoso como creo, puede ocurrir. Entonces a este sí que lo podemos matar, ¿no? Sí. Bueno, pues... La idea, entiendo eso. ¿Estás diciendo que quizás se va a hacer una otra realidad? No se le oye nada. Hola. No, no. Tendrás que tocar... Hola. Uf. Vale. Repito. Hola. No, se te ve medio corta. Hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Prueba. Vale. No sé qué estaba diciendo. Bien. Genial. Que si toca la realidad o lo que sea. Si va a Lamparkisky... ¿Qué hay que lo podéis matar? Que si nos va a hacer cosas que nos va a afectar a la mente. Puede ser. Quiero decir, Lamparkisky es un manipulador de manual. Tomó el rol de padre adoptivo con nosotros y hizo a Hall como es a día de hoy. Él antes no era así. Le ha moldeado y le ha obligado a ser como es hasta ahora. Tienen una relación muy tóxica que a día de hoy creo que no han solucionado. Vaya. O sea, nos llegó a pegar un montón de veces a nosotros. O sea, esa era su manera de educarnos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay de malo? ¿Qué no hay que pegar a los niños? Bueno. Cuando seas padre o madre me lo dices. ¿Tú has sido padre acaso? Bueno. ¿Roni, tienes un bebé? No. ¿Has pegado? He sido responsable de un menor. ¿Y le has pegado? No. ¿Entonces? ¿Qué estás diciendo? Que te pegaban de pequeña. Entiendo, entiendo. Entiendo que pueda pasar, joder. Es eso, te pegaban de pequeña, como dice Rune, ¿no? No sé si caerse de la cuna cuenta de pequeño. Es que es normal, si es que. Es lo normal, ¿no? Runei, pero caerse de la cuna no cuenta como pegarse de pequeño. A ver, si el niño se porta bien, entonces no le pegas. Pero si se porta más, le zumbas. Si se porta bien, también. Claro, aquí Shilf hace literalmente una conexión. Mira a Alston y es como, bueno, uno más uno son dos. O sea, tal y cual nos lo acaban de decir aquí. Bueno, esto en la siguiente reunión de equipo. ¿Vale, chicos? Sí. No hay que pegar a niños. No estoy preparado para esta conversa. Y yo creo que nunca he visto un niño. Son como igual de ron. Señalo a Erune. Erune es casi... Lo siento, Erune, pero qué hacer. Pero si tengo 22 años. Y dale 8. Bueno, pues sí, supongo que como yo, pero siendo mucho más pequeña, mucho más joven. Mucho más infantil. También. Rony. Sí. Sin barba. Sí. Sobre todo. Ni palabrotas. Bien. Si llegásemos en el supuesto caso de pegarnos con Hulk, que no va a ocurrir. Pues es posible. Recordad lo que hacía. Puede cortarnos manos y brazos sin ton nison y sin hacernos el daño. No. Pero tiene pinta que él lo hace como si fuese mantequilla, literalmente. ¿Y yo? Sí. Sí. Vale, pues aquí, como ve que esto es como un muro de tal cual, va a mirar alto y dice lo entiendes, ¿no? Sí. Sí, lo recuerdo. Uy, yo soy buenísima con mis espadas. También corto como mantequilla. Entiendo que lo he visto. En la taberna le cortó la cabeza como si fuera un papel. Gracias, Rony. Te choca la mano, en plan. Le dejé una bolsa de monedas al tabernero, ¿eh? Esto... Ante todo buenos. Seguro que ha vuelto... Has recuperado todo tu karma desde eso. Es que sé lo difícil que es que te jodas la taberna. Bueno. ¿Alguien tiene que hacer alguna promesa a los demás? Rony no ha dicho nada. Ni Sils tampoco. ¿Verune? No, yo. Con que sigáis interesados en ayudarme con mi maestro, esa me sirve. Sí. No creo que eso cambie. Genial. Sils, ¿podrías conjurar eso que haces? ¿Dónde se está fresquito? Sí, sí. Esta piscina es horrible. Y va a hacer como así. Y va a conjurar el Tiny Hat. ¿Vale? Lo que... Si lo conjuro como dentro de la piscina, ¿puedo hacer que sea como una piscina aclimatizada al Tiny Hat? Y ya está. Sí, sí. Pues... Hostia, qué guapo. Va a hacer como... Primera llamada pool party. Va a hacer como... Eso, como unas puertas de cristal. Y a la que entra Sils, sale como un fresquito. Y se va metiendo y dice... ¡Uy! ¡Dios! Ahora está congelada. ¡Venga, entrad! Hay también tumbonas de plástico ahí para sentarse. De plástico, ¿eh? Sí, como una piscina, tal cual. Y no entiendo que se mete con ropa. Con la madura, ¿eh? Sí. No entiende muy bien. Sí. No, no. Todo el mundo se moja y yo también tocará mojarme, ¿no? Cuidado, ¿eh? El óxido. El ojito, ¿eh? Ronnie lo veis como que está pensando. Está como creciéndose la barba. Sonríe como si hubiese pensado algo divertido. Y luego se sigue metiendo la barba como, ¿no? Sí, me da mucho miedo cuando Ronnie está así. ¿Cuando piensa? Sí, exacto. Cuando intenta pensar. Ya. Bueno. Ronnie, ¿qué piensas? La promesa. Ah. Uf. Uf. Suéltala ya, Ronnie. No, no. No lo digas antes de dormir que quiero dormir tranquilo. ¿Cómo de importante es esta misión? ¿A quién es Fake World? ¿Qué nos estamos jugando? Estamos jugando casi de otro cubo. Y el físico. Y el físico, como en cada una de ellas. ¿Con este cubo cuánto tendríamos? ¿Del contrato que hicimos con Mordic TN? El 50%. ¿Cuánto por ciento? Claro. De cuatro, dos, 50%. La mitad. Quiero decir, Ronnie. La mitad. Nos quedarían dos más. Sabemos dónde están. Absolutamente así. La mitad. No sabemos dónde están. Bueno. Sabemos dónde están, ¿no? Bueno. El siguiente, al menos. Bueno. Visteis un dibujo de Zikran que decía... Pues al cubo... No, señalaba el símbolo de un plano. Pero no sabéis mucho. Bueno, sí. No lo sabemos. No, sí, sí. Sí sabéis. En uno de sus textos ponía que quería... Como no podía conseguir el de Sibin y el de Mordenkainen, iba a encontrar el otro. Y dijo que si alguien podía saber dónde estaban, era Primus en Meccanus. Pues que Primus es como el... Digamos, la entidad más poderosa de Meccanus. Es como el rey, digamos. Pues él podría saber, sabe secretos del multiverso y podría saber dónde está. Así que uno de sus objetivos era ir ahí. Después de conseguir la torre. Pero bueno, después del fe igual tocaría ir al Shadowfell. Así que aún queda un camino largo hasta encontrar el siguiente. Tenemos que prometernos entre nosotros una cosa. ¿Cuál? No podemos bajarnos del barco. Ya no hay barco, Rory. Coño, me refiero al equipo. Nadie puede bajarse hasta que acabemos el contrato con Mordenkainen. ¿Yo tampoco? ¿Bajarse de qué? Tú tampoco, Erune. Es una promesa. ¿Qué es bajarse del barco? Es que no miras. Exacto. Ah, vale. Aunque tengamos la opción y os queráis pirar, no podréis. Me parece bien. Vale. Yo no sé lo que haré cuando encuentre a mi maestro. Puedes decirle hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y ya está. Me parece una decisión precipitada. Bueno, ha sido idea tuya lo de las promesas. Ya, pero para este plano, no para lo que nos queda. Bueno, lo podemos acotar a este plano, de momento. ¿Te parece bien, Rony? O no, podemos no prometerla también. No, sí que se promete eso. Sí, me parece bien para este plano, como mínimo. Sí, en este plano no hay problema. Os acompañaré, no os preocupéis. ¿Sylph, lo prometes? Te vuelvo a escuchar regular. Joder, vaya mierda. ¿Sylph, lo prometes? Bastante mirar severamente, como... ¿Verdad? Tendría que mirar en mi apretada agenda, pero... Supongo que salvar al mundo siempre está bien. Como me dejes solo... O me traiciones, o me la juegues Sylph otra vez... Te voy a buscar. Bueno, es lo que hago siempre, en verdad. Se da la vuelta y se mete un trozo de pan en la boca. Sí, lo prometo. Pues no se diga más. Y pone una mano así como en media, para que la pongamos todos juntos. La verdad es que... Sois un grupo... De lo más peculiar. Y pone la mano en... Se te escucha más. Muchas orejitas de gato. Sí, pero... No. Tendrás que salir y volver a entrar un segundo, como la última vez. Es el momento de mostrar los pies. Cuando cogemos a Ina y le arrancamos el cuello así. Que Ina se enfada. Y dice... ¿Qué has dicho? A Irune. No, no. No es nada malo. Es simplemente que sois poco comunes. No me refería a nada malo. Ah, sí. Vale. A mí no me hagáis opinar. Ah, pues... Por no desertar, me pone la mano en medio. Pero... Entonces tampoco hay... Son tantas promesas, ¿no? No matar a Hull. No separarnos. No. No separarte tú. Sí. Lo de Ina no es figurativamente. Es físicamente. Rollo, lo otro entiendo. No, miro a Ronnie. Lo otro es como... No va a abandonar el grupo. La misión. Ina, tú es no separarte. No te vayas corriendo para los sitios. Ya lo he entendido. Vale. Vale, pues Ina pone la mano. Pues... Están todas las manos ahí, Sil. Estoy casi seguro que se me podría haber ocurrido algo mejor, pero no he tenido tiempo para pensar. Podrías ver... De hecho, nos promete de pasar por una taberna en cada plano. Ya está. Mierda. Que todos trabajásemos para tu taberna. No se haría eso. Ah. Qué buenas ideas. No podía ser tan mal. Bueno. Por la primera llamada, supongo. Por la primera llamada. Por la primera llamada. Vámonos. Muy bien. Pues... A todo esto, Erure, que está en una de las colchonetas, dice... Oye, Sil, ¿podrías hacer alguna hamaca o algo? Me gustaría no dormir empapada. Sí, claro. Y... Va a hacer como si... De repente... Como si hubiese como una especie de humificador de estos. Al lado. Y va a como empezar a crear como... Camas agolchables de nube. Como... Genial. A todo esto, Erure ha colgado su ropa y está como en... Con su ropa interior, que es realmente como una especie de... Coño, no me sale ahora el... Bueno, la típica cinta así, que te agarra... Que te tapa los pechos, pero no es un sujetador. ¿Cómo se llama esto? Que no me sale un top, coño. Un top. Bueno. Pues vamos a descansar. ¿Qué? Ah, merecido. Cuando nos... En algún momento nos separaremos, imagino, ¿no? Sí, hay habitaciones también. No, está prohibido. Cuando estamos como viendo que Sylph se está alejando y tal... Ronnie, tú vas a hacerle la de Manina a lo mejor de levantarte. ¿Ves que Ronnie, mirando a Sylph como se aleja, te pone la mano así en el pecho? ¿Qué tan bien se te da a cumplir promesas? ¿A quién eras tú? A Ina. Ah, es a mí. Es de embobada, ¿eh? Esperando a que Sylph contestara yo. ¿Qué tan bien se te da a cumplir promesas? Ina, dos puntos. Ina te mira y dice, no sé ni lo que es una promesa, Ronnie. Vamos a ir al Freeway y los vamos a cargar a quien tenga que ser, ¿no? Exacto. Haz tono atrás. Toda una sombra y de repente un ojo rojo, ¿no? En la oscuridad. ¡Pullos, va! De boca contra el bordillo. Saca los puyos, escoge la cabeza y los cibadores contra el suelo. No, no, Alston está tirado en la cama. Alston está tirado en la cama, desamollándose la placa, haciendo como... No me gusta que se metan con los míos. Es que somos un grupo, ¿no? Somos más duros que el cemento. Creo que lo tenemos claro, Ronnie. Sí. Pero no puede saber nada, Sylph, ni tiene que olerselo. Bueno, en algún momento lo va a oler. Cuando lo huela ya estará... Cuando lo huela ya olerá muerto. Pero tampoco nos precipitemos, Ronnie. Poco a poco. Pero va a acabar muerto. Ah, me gusta. Y ves que se toma hacia atrás otra vez y se pone así. Muy bien. Pues, en ese caso, descansaréis. Y al cabo de unas horas, cuando empecéis a sentir que la temperatura del ambiente empieza a caldearse, y empecéis a sentir ese maldito calor como el de entrar en un coche después de dejarlo varias horas en verano aparcado al sol, vais a daros cuenta de que se está disipando el domo este que os protege de la casa que crea Syl. Y habrá... ¿Podéis hacer un descanso? Así que, ya, 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 ya. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Pues una vez hayáis hecho el descanso, pues vosotros me diréis qué vais a hacer. Pues supongo que va a ser como el típico momento de Sweet Up, ¿no? De todo el mundo como vestiéndose como... Un mecha, ¿no? Poniéndose como... Metiéndose en vuestro mecha. Sí. Mecha, Alston, ¿no? Dentro de la madura. Sí, Alston siempre se mete en su mecha. No, Alston metiéndose en un mecha más grande. ¡Hostia! Se mete dentro de un mecha más grande. Pues una vez estéis vestidos, pues tenéis enfrente de vosotros ese cubo. Y podéis ver que todos los planos interiores están iluminados. El de tierra, el de agua, el de fuego y el de aire. Y solo quedan dos. El Feywild y el Shadowfell. ¿Puedo... hacer los honores? Claro. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¿Preparada? ¿Yo? Cógete a Rony, que es uno pica al otro. Va a coger Sylph, ve como el icono del Feywild. Os va a mirar a todos y dice... Bueno, esperemos que tengamos suerte donde caemos. Caigamos. No te lo hemos preguntado, Sylph, pero ¿cómo es ese sitio? Precioso, al menos como yo recuerdo. ¿Como la selva tropical de Utopia, por ejemplo? Bonito de verdad. Además, creo que no hay tantas cosas que te quieran matar aquí. Y va a ser como un momento de... O eso, creo. Y como... Pues cuando lo pulsas, una explosión de colores... Os invade a vuestro alrededor y me gustaría que Alston, Ina y Rony me digáis qué estabais sintiendo justo antes de que se pulsara el botón. ¿Cuál era el sentimiento que os invadía a vuestro cuerpo? Rabia. Ina está con ganas de encontrar a esa persona. Joder, macho. Está muy bien. ¿Alston? Tirar a Rony, estoy pensando. Rony se estaba meando. Pues es lo que estáis sintiendo ahora mismo vosotros. Es posible, sí. Me gusta. Rony se estaba meando. Encimo. Estaba meándose. A Erune la veíais mordiéndose las uñas algo nervioso. Pues Alston estaba ensoñado. Estaba, o sea, se acaban de levantar. Estaba como... Estaba perezoso. Perfecto. Y Rony, has dicho que te estabas meando. Sí. O sea, sentí todo de urgencia de me estoy meando. Sí, seguramente lo típico de Ibeira mear hasta que Silph ha dicho, pues venga, le doy. Se habrá quedado un... ¡Ah! A la que explotan estos colores. De repente ese calor se disipa. Dame esa música ahí. Y sentís un frescor a vuestro alrededor. Un frescor con un aire puro del que podríais sentir en un bosque. De repente cuando veis a vuestro alrededor, como si acabárais de salir de una cueva oscura y salierais a la luz y se acostumbran vuestros ojos, lo que ustedes tienen que acostumbrar es a la intensidad de los colores de este sitio. Setas gigantes. Plantas gigantescas, pero de un color verde intenso. Un río de agua cristalina azul. ¿Veis? Como pasan por encima de vosotros varias haditas que sobrevolan por encima de vosotros riéndose. Y huele como si estuviera horneando un bizcocho, pero es en medio de un bosque. Y mientras estáis intentando acostumbraros a estos estímulos, de repente todas vuestras emociones que estabais sintiendo se intensifican por mil. ¿Veis como Erune, que estaba nerviosa, cuando llega está histérica? Y está casi tirándose de los pelos, mirando a un lado y a otro, nerviosísima. ¿Veis que Ina empieza a ponerse roja desde el cuello como un dibujo animado hasta la cabeza y empieza a salirle humo como de una locomotora de las orejas? Alston, que estabas perezoso cuando llegas, lo único que te apetece es tumbarte en el sol y disfrutar del tacto de la hierba y no hacer nada y deshacerte ahí. Y Ronnie, es que no es que te estés meando, es que no has meado en años. Tienes la vejiga a punto de reventar y estás buscando un sitio para mear. Silph, a todo esto, simplemente vas a notar un ligero cambio respecto a lo que estuvieras sintiendo. Pero si veis Erune en plan, ¡ah! ¡Cuántos colores! ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! Y está loca perdida, como fijándose en todos los detalles y estando muy nervioso por cada uno de ellos. Alston, Erune, cálmate, cálmate. Está muy bien aquí, ¿no? Búmbate y... Podemos hacer la misión en un día. ¡Hay escarabajos, hay escarabajos! ¡Puede haber escarabajos! ¡Súpenos rusos! Es igual. Si no te mueves, piensan que es parte del suelo. Entonces mira, ¡Ina! ¡Ina, estás bien, por favor! ¡Dime que estás bien, dime que estás bien! Ina se gira con una cara de que te mato con los dientes afilados y está cogiendo las espadas. ¡No, no, no! ¡Ina, mira! ¡Vale! Erune se esconde en un arbusto meténdose... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Está lleno de zarzas! ¡Pincha, pincha, pincha, pincha! Me está ahí meando. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, ya! Y va corriendo a ti y te empuja como en plan... ¡Posmea! Mientras estos se aclimatan, de repente notas como algo, con esa brisa de viento, se pega en tu pie. Es un papel. Miro. A ver, pues miro el papel. Cuando lo miras, no solo miras, sino que escuchas algo. Cerca. Hasta donde estáis. Es un cartel del Carnaval Witch Lake. Hueles las palomitas desde aquí. Y cuando levantas la cabeza, ves esas pompas donde hay gente dentro, que están mirando el paisaje. Son un par de elfos, con el pelo parece como anaranjado, como en llamas, que van vestidos con una armadura como de guardia, de algún lado, a guardia real. Llevan como una estrella en el pecho, y están como en las pompas, riendo, mientras dan vueltas, y ves unos fuegos artificiales entre las copas de los árboles. No os debéis estar muy lejos. Silv estaba como diciendo, vale, vale, chicos, recordad lo que os dije, las emociones, y a la que empieza a leer el papel, este, el cartel, ¿vale? Nota como, empieza a leer, y nota como se le empieza a hacer ese nudo en la garganta, de casi estar a punto de llorar, y le empieza a tumblar el papel, y empieza como a reírse, y es como... ¿Qué, Silv, qué? ¿Ese es peligroso? ¿Te has cortado? Ah, Dios mío, no me lo puedo creer. Pero dilo. Chicos, chicos, puedes tener esta conversación un poco más bajito, estoy intentando hacer algo. No, sí, ojalá, es que lease todo el mundo. Me estoy meando. Loni, duérmete, y se te va a olvidar que estás meándote. Es imposible que se me pase esta sensación. ¡Me estoy meando! ¿Os mea? ¡Oh! ¿Dónde? ¿Cuál es el sitio? Se pone tan nervioso. ¿Te mientas? Está tocando una seta, a ver si es mullidito, como para tumbarse encima. Lo ves, lo ves, además cuando la aprietas sale un olor a chocolate, buenísimo. Bueno, mañana me contáis qué habéis hecho hoy, ¿vale, chicos? Silv, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, se va a guardar esto en el bolsillo. Y puedo intentar con Arcana, ya que con... o tirar Charm Person o alguna de estas cosas para intentar calmar a la gente, en plan... ¿Puedo hacer alguna especie de tirada? Sí, conocimiento... Pues sí, o sea, puedes hacer conocimiento de Arcana, pero para primero entender a ver si conoces algún modo de hacer que se aclimate más rápido. Bueno, sí, ¿no? El Feyweld es un plano complicado. Es el que está... es uno de los reflejos del plano material. Y a las criaturas que están en el plano material suele afectarles de una manera importante. Sobre todo si no son de descendencia férica, como los elfos. Es cuestión de tiempo. Sabes que tras quizás media hora se les va a pasar, pero ahora mismo están en un auge. Es como si estuvieran como hasta arriba de energía y tienen que quemarla. Como un niño que juega al parque, ¿no? Que lo llevas al parque para que se canse y luego echa la siesta. Pues ahora sus emociones, hasta que no se consuman, no tal. Así que va a haber un rato de terminación. No puedes hacerlo al respecto. Bien, pues Sil se va a esperar hasta que les baje el... Lo que llevan encima. Yo creo que Sil se va a subir como a la copa de un árbol, ¿vale? Y va a empezar a ver si puede divisar el carnaval, si está muy cerca o algo. Y si no, se va a sentar ahí. Está quizás diez minutos andando. Pues se va a desentrar en la copa y va a empezar a ver las burbujas y a esperar, simplemente. Que se lo tomen como quieren estos chalados. Allá abajo, Erunés acerca a ti, Ina. Rory, estás tratando mucho, ¿crees que se lo han comido? Ina coge una piedra del suelo, la tira con rabia para un lado. Te mira con cara de, ¿qué? ¿Puedo? Y yo creo que Sil, como está flipando con esto, voy a tirar una carta del Deck of Illusions abajo, como a ver qué sale y que se lo pasen bien. Sí, ¿no? A ver qué pasa. Sí, a poco. Vale, a ver. Esto es nuevo. A ver... Bueno, pues aparece de repente delante de vosotros... Ah, coño, si me salen aquí. Vale. Un gigante de fuego. Nada, genial. Y Erunés, ah, lo sabía, lo sabía, Ronnie, se ha convertido en un monstruo. Alston ni se entera. Alston ha conseguido... Lleva un gorrito de estos de dormir, pero nunca ha llevado un gorrito de estos de dormir. Se lo ha encontrado dentro de la maleza. Se lo ha encontrado dentro de la maleza. Se lo ha puesto la seta. La seta la cogía y la salió en el brazo. Pues, cuando Erunés se esconde detrás de ti, Ina, protégeme, protégeme. Y Ina empieza a luchar. Esto puede ser como cansa a un perro. Sí, Ina se abalanza sobre el gigante, empiezas a luchar a rajaloquísimo mientras chillas de furia como nunca habías chillado antes. Y estás cortando la nada porque es una ilusión y el gigante está ahí como... Ronnie, estás echando la meada más larga que has echado en tu vida. Llevas dos minutos de reloj sin parar de mear. De hecho, ha pasado una hada y ahora le está intentando darle a la hada A todo esto, Alston, escuchas como donde estás tumbado, las flores te dicen... ¡Ey, tú! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos haces daño! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? Nos hueles, porfa. No tengo nariz. Bueno, pues finge que nos hueles al menos. ¿Por qué? Estoy durmiendo. Porque somos flores. Se nos tiene que oler. Pregúntaselo a ella y señaló el uno y me vuelvo a tirar como... Pero no nos oyes, que tienes que estar cerca para escucharnos. Las flores hablamos y estás cerca solo. Si suelo me dejaréis dormir... ¡Claro! Hace como... Acerca la cara y como... No, aquello fue lo mejor que ella. Cierra la boca, Tulipa. Alston señala una que está callada y dice... La mejor es esa. La sabía. Siempre igual el diente de león. Y poco a poco, mientras estáis como... Dejándoos llevar por vuestras emociones... Vais a ir sintiendo como poco a poco eso va descendiendo. Y descendiendo. Y cada vez Zina estás menos enfadada. Y Alston, estas flores como que... Este momento que decías... ¡Uy, qué sueño que viene! Y algo te interrumpe y dices... ¡Mierda, ya no voy a confiar en el sueño! Y... ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? A ver... Ha pillado más o menos como... Como que ya vas a ver que va a durar como 45 minutos. Entonces tiene como un reloj. Es como... Van mirando y dice... Vale, ahora sí. Y se ve como... Bien. Primera llamada. De vuelta, por favor. Todos. ¿Qué acaba de pasar? Me han arruinado como la peor siesta de mi vida. Se va a estirar... Se va a estirar Sylph. Va a pegar un salto. Y dice... Bien. Primera toma de contacto con el Feywild. ¿Qué tal? ¿Me han hablado unas flores? No sé si lo he soñado. Ay, estoy agotada. Bien. Tenéis que ver algo. ¿Y tú te vas a hacer así? No sé si quiero, ¿eh? No sé si quiero, ¿eh? No sé si quiero. Definitivamente hay mucho que ver, ¿no? El tinto que está sobresaturado. Sí, sí. Todo, todo. Lo que veis en la imagen. En el mapa. Y va a hacer así Sylph. Le va a desplegar el cartel que pone... Del carnaval. Tenemos que ir aquí. ¿Al circo? Hostia. Sí. Vamos al circo. Y Sylph... Lleva una sonrisa que le llega de oreja a oreja. Sí, por favor. Ahí está. Vamos tú. ¿En el cartel sale alguna imagen de alguien? ¿De alguien del circo así importante? ¿Sale Witch y Olay y todo alguno de estos? No, no, no. Parece que pone simplemente... Venid al carnaval Witchland. Lo pasaréis en grande. Solo una noche. Ah, pero que... ¿Solo se quedará aquí un tiempo o...? ¿O qué? Sí. Es el circo que cambia de planos. ¿Qué más nos da? Podemos nosotros también cambiar de planos. No, es que... Es verdad. Es como paña va, os lo enseñaré. Vamos. Y Sylph se va yendo para allá. Alston no está dando cabos. Esto está como... Yo no me puedo separar. Pero Sylph, que no estamos buscando tu circo. Que estamos buscando a tu novio. ¿Sylph? Hace mucho que no vaya a una feria. Hace nada éramos nosotros a la feria. Pues de circo en circo. Sí, acabaremos todos payasos. Mientras vais... Mientras vais hacia ahí, vais a ver que entre las copas de los árboles, a lo lejos, no muy lejos, pero suficientemente lejos, veis torreones. Parece que hay una ciudad muy cerca. Los torreones son un montón, un montón de torres con pico, acabadas en pico en los tejados, con tejas de color aguamarina. Y tiene un brillo especial. Parece como si emanara una luz preciosa. Parece que estáis cerca de algún tipo de ciudad capital o algo por el estilo. El cielo es un azul saturadísimo y contrasta muchísimo con las torres estas de casi marfil y esos tejados. Puedo tirar historia para ver si me acuerdo qué es esto, o si puedo saberlo. Sí, sí, sí. Toma. Esa es la ciudad de Astrazalian. Bueno, es una de las ciudades más importantes por aquí. Es la ciudad de la reina de la corte del verano. Y sabes que es la ciudad cuyo trono guarda la entrada a la corte del verano. Pues entonces, como iba a ser muy contenta, y a la que mira así para arriba, se lo queda mirando, se para. Vale, claro, yo no he estado tampoco nunca cerca de aquí, ¿no? No. O a lo mejor lo he visto de lejos, pero no tan cerca. O sea, por primera vez el carnaval está como casi a los pies de la ciudad. O sea, a unos pocos kilómetros. Igualmente va a ir caminando hacia el carnaval. ¿Y eso? ¿Qué es el motocirco? Es la ciudad principal del Feywild. Esto es una barbaridad, ¿eh? Pues hay un momento que seguís andando y veis que hay varias personas, humanas, nomas, de todo tipo de razas, que llevan unas alas como las de Sylph, pero son de cartón, parece que están atadas con unos arneses. Y con varitas que hacen como luces y efectos. Dicen, bienvenidos al carnaval Witchlight. Por favor, disfrutad de todas nuestras atracciones y nuestra comida. Por primera vez hemos colaborado con el Mercado Exili. Así que no os descuidéis y id a comprobar todo lo que pueden ofreceros. Venden de todo. ¿Hay cerveza? Por supuesto. Ah, damote. Os vais acercando, veis que hay una cola de gente, parece que hay sátiros, centauros, hay elfos, varios, veis bastantes guardias de estos elfos embutidos en armaduras de plata con una estrella de agua marina en el pecho. Y los pelos les varían de colores. Algunos tienen hojas en los pelos, otros tienen hojas verdes, otros tienen hojas naranjas como de otoño. Otros tienen el pelo como de un color azulado y tienen como nieve por la cara. Y están hablando, charlando, veis goblins, veis un poco todo tipo de criaturas esféricas. Y cuando estáis pasando entre la multitud y veis donde se venden los tickets, veis que hay un goblin muy, muy, muy viejo que está ahí vendiendo tickets, pero está tan viejo que no escucha a nadie. Va como con una corneta que se pone en la oreja y está todo el rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dos tickets? ¿Para entrar? ¿Qué? Y es un poco frustrante, pero cuando pasáis vosotros, veis que el goblin se ajusta a las gafas, unas gafas muy redonditas y muy pequeñas que tenía en el fondo de la nariz, se las sube, os mira así y hace... ¡Silf! Y se va a acercar como así, Silf, al mostrador, ¿no? Como si lo cogesse por el otro lado y se mete así como para adentro y dice... ¡Hola! Ya decía yo que olía a ti. Es una forma rara de decir que me has echado de menos. No, no te he echado mucho de menos, la verdad, pero está bien que estés por aquí otra vez. ¿Nos das unas entradas? Hombre, no, para empleados es gratis. No jodas. ¡Estupendo! Por cierto, ¿el señor Witch está por aquí? ¿El señor Witch? Y se te queda así mirando y dice... No. ¿Cómo que no? Ay, cola, si eso, voy a hablar con Taco. Vale, vale. Vamos, pasad, chicos. Cuando entráis, veis que a vuestra derecha hay una zona de objetos perdidos y veis que en ella hay una criatura como una especie de pantera que también tiene unas alas hechas como de papel maché que está con varios niños que le están tirando de los bigotes y subiendo por encima de esta pantera. Y cuando mira a Sylph, se levanta así, pone las orejas en punta y se queda mirando. ¿Ha pasado mucho tiempo? ¡Sylph! ¡Hola! Y se va a acercar como... Empezándose como a agachar. Y le va a como abrazar así el cuello. ¿Se va a tirla, Grau? Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? Ay, suéltame los bigotes, cariño. Y corta con las carpas a uno de los niños que está ahí. Te veo estupenda. A ti también te veo estupenda. ¿Quiénes son tus amiguitos? Ah, mira, te los presento. Son Alston, Ina, Erune y Ronnie. Ay, encantados. Los amigos de Sylph también son mis amigos. Perdona que te moleste, pero... El señor Witch no está por aquí. Ah, una desgracia, querida. Se reencontraron los carnavales. Han vuelto al suyo. ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Se ha ido con el carnaval del Shadowfell? Sí, así es. Ahora ha vuelto Isolde. Pero... Pero... ¿Y esto hace cuándo? Pues en el último plano que estuvimos. Concedimos en Arbórea. Ah. Vaya. Estamos adaptando otra vez al nuevo... Bueno. Isolde está un poco... Desactualizada. No... Lleva mucho tiempo llevando el otro carnaval y está adaptándose también. Es un momento un poco complicado. Hmm. Ya. Ostras, pues... Qué chasco. Quería encontrarme con él. ¿Sabes por dónde estará su carnaval ahora? Hmm... Ahora mismo... Pues... No lo sé, la verdad. Siempre deseábamos que no ocurriera esto y al final ha acabado ocurriendo. ¿Hay gente que también se haya ido de este al otro? No, no. Solo el señor Witch y el señor Light. El pacto era solo de los propietarios. Vale. Bueno, supongo cosas de la vida. Pero todo el resto seguimos por aquí. Si quieres ir a verles. Sí. Sí, sí. Por supuesto. Quiero... Quiero veros a todos de vuelta. Pues mira, ahí está Ernest. Y señala... Y veis que donde pone aquí Calliope hay un carro donde hay un bonobo vestido como un botones de hotel que está dándole así a una manivela y salen como unas burbujas de este carro y está haciendo palomitas ahí. Y dice... Y por ahí en el carrusel está Diana. Así que, bueno, como quieras. Pues si quieres ver a Burley y Taco están donde... Bueno, donde estaban antes el señor Witch y el señor Light. No sé si llegaste a conocer a Isol de tú. No, no... No conocí. Bueno. Me gusta que estés de aquí de vuelta, Silph. Te echábamos de menos todos. Yo también os he echado mucho de menos. Sigue estando en el lago... ¿Alisa? Sí. Claro. Bien, bien. Vale, al menos está ella. Vale. Pues vamos a darnos una vuelta. Luego nos vemos. Genial. Hasta pronto, Silph. Por cierto, no habrás visto a Hulk, ¿no? ¿A Hulk? No, no lo he visto. ¿No está contigo? Es que nos... Nos hemos separado un momento. Oh. Es una de esas semanas, eh. Y cuando dice eso, va a hacer como... Así, Silph. Sí, algo así. Ya. Bueno. Bueno, si lo ves, avísame. Sí, te diré algo, sí. Bien. Vamos, chicos. Os lo enseñaré todo. Así que... Este es el carnaval, ¿no? Sí. Este es el carnaval. Una pena que no os pueda presentar a uno de los dueños. Pero, bueno. Podemos ver todo lo demás. Vale, pues os digo. A vuestra derecha, lo que veis es el carrusel junto a un montón de tiendas. Luego, justo enfrente de vosotros, hay una gran carpa. Y a vuestra izquierda, hay una tetera gigante, donde la gente entra como si fuera una casa y sale por la parte donde se serviría el té, dentro de una burbuja, dentro, como atrapados y como que pueden observar las vistas y están como flotando por encima de vosotros. Ya veis cómo pasan algunas libélulas gigantes por encima de vosotros, que parece que vienen del lago, de la derecha, y hacia la izquierda, pues veis que hay como bastante gente que se mueve por estos caminos y tiene lavadón de azúcar, palomitas, todo tipo de comidas. Y veis que sobre todo hay muchísimo más niño en esta parte de la izquierda. Parece que aquí hay todo tipo de juegos, de actividades y, bueno, Silv, tú sabes que por ahí estaba tu parte del carnaval. Sí. Pues Silv le va a hacer un poco como tour, ¿vale? Un rollo, pues tal, el… ¿Aquí en Calliope es donde estaba el que te pedía botones? No, no. Sí, 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 está ahí Ernest, el mono. Pues justo que creo que se lo explicó a Ina la última vez, dice, ¿lo ves, Ina? Lo que te conté. Mira, te voy a presentar a Ernest. Iba a ir como Silv ahí como… Pero lo que pasa es que cada vez que él les da la espalda a ellos es como que no está como siendo lo que ella iba a esperar por alguna razón, aunque todo esté igual de primeras, pero, no sé, siente que las cosas están raras en general. Sí, no paro de ver carteles sobre una… ¿La monarca? ¿Qué es esto? Bien, te puedes presentar, o al menos… Esto es lo que se hacía antes. Te presentabas en el Big Top y hacías una gran actuación y si te salía lo suficientemente bien, podías llegar a ser la monarca del carnaval. A ver si te dieran estas alas. Ah… Bueno… Yo… Intenté hacer la actuación, sí, pero, bueno, no salió lo bien que tenía pensado. Suena como una buena oportunidad, ¿no? Sí, sí, podríamos intentarlo, aunque claro, no conozco quién llevará esto. Es alguien en el Feywild, pero… No le conozco. Ni por lo que me están diciendo, es un poco distinto, o sea, como eran las cosas antes, por aquí. A lo mejor es una buena forma, ¿no?, de conocerlo. Como señala un cartel que pone… Y te señala así, como puede ir, ¿no? Sí, a lo mejor es tu momento de brillar. Sí, puede ser. Sí, podríamos ir a mirar luego. Si no, a Loraína. Seguro que gana. Sí, eso seguro. Llegáis al Calliope y veis ahí al mono que está ahí dándole la manivela mientras salen estas burbujas y suena una musiquita y se hacen las palomitas. Le veis con una cara de amargado, o sea, le falta un cigarro solo. Está así, dándole vueltas, mirando, y cuando te ve, Silf hace… Hola, Silf, ¿cómo estás? ¿Sigues igual de contento que siempre, Ernest? ¿Tienes algún botón para mí, o tus amigos? Y te pone la mano así. ¿Tenéis algún botón, chicos? ¿No? Ya, bueno. Pues fijáis que en su chaqueta de botones de hotel tiene literalmente botones de todo tipo, grandes, pequeños, de otros colores, cosidos en todas partes, pero no funcionales, decoración, por todas partes, botones. ¿Tienes algún botón, Ronnie? Estás muteado. ¡Coño! Espera, a ver, de los bolsillos. ¡Ostras, mira, sí tengo aquí algo! Saca un botón normal. ¡Es el de repuesto! ¿Te sirve? Hace un gesto, así, con la mano, como, dámelo. Oye, ¿pero para qué lo quieres? Me lo cosecó. Ya verás. Es muy divertido. Sí, va a hacer algo, ¿no? Venga, ten pa' ti. ¡Ah! Más, y hace así, y saca una aguja y se pone a acosárselo tranquilísimamente. ¡Guau! ¿Queréis palomitas alguno? ¿Vienen con el botón? Sí, no, no, no. Son de regalo para la gente del pernaval. Mira, tú nunca los habéis tomado, ¿no? ¡Vaya! ¡Eso! Y no, es prueba de las palomitas. Jamás. ¡Es cierto! Hablamos de esto, sí. Danos una caja. Sí, pero... Este circo está un poco pocho, ¿no? No, no, no digas eso. Ya verás. Luego veremos la carrera de caragoles. Dulces y saladas. No, saladas, de momento. ¿Qué? ¿Saladas? Sí. Pues no la ofrece. Bienvenidos al carnaval. No la habíais probado nunca, ¿no? Probadlas. Todos juntos. Mal pico. Es que no... ¡Pruébalas! Mira, va. Y si usted mira como con una sonrisa... Está en plan, coge uno y hace como... ¿Qué es esto? Está bueno. Y coge como un montón. Ahí ya se como que se alivia un poco como... Menos mal. ¿Te gustan, Ronnie? Están buenas. Saben como maíz. Sí. ¿Son maíz? No, no es maíz. El maíz es distinto. Bueno, sí. Bien. Sigamos por aquí. Y es como... ¿Va a seguir como hacia arriba, supongo? Bueno, pues cuando vais a pasar por aquí, veis como una copa de árbol que se mueve. Y escucháis. ¡Vamos, vamos, Margarita! ¡Por aquí! Y aparece un... Una especie de árbol andante que va con una ardillita. Y tiene colgados todo de decoraciones de carnaval. Y va andando con los brazos muy, muy sueltos. Diciendo... ¡Por aquí, por aquí! ¡Ey, Silv! ¡Cuánto tiempo! Hola, dice... ¿Qué tal? Pues aquí, con Margarita. ¿Seguís igual que siempre? ¡Ey, Silv! ¿Cómo estás? Dice la ardilla. ¡Ay! Os he echado de menos. Toma, una nuez. Y se escarba entre las hojas y te la da. Genial. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Y le va a coger la nuez y se la va a dar a Aina. Bueno, bien. Nos estamos acostumbrando a la vuelta de Isolda. Sí, eso me han dicho. Sí, sí. ¿Es buena gente? Sí, bueno. Es simpática. A su manera. Está un poco cambiado de la última vez que la vimos. Bueno, el Shadowfell ha podido hacer estragos en ella. Eh, piénsame. ¿Dijeron algo cuando se fueron el señor Witch y el señor Light? Se fueron muy tristes. No querían dejar el carnaval. El otro carnaval es... Sí. Hombre, este es increíble. Pero, ¿y quién te acompaña? Y señala Aina con su dedo rama y dice... Es distinta a aquel elfo más raro. ¿Me está tocando, representa? Sí, te está como tocando la cabeza. Hace como sin planquita. ¿Tú qué opinas, Margarita? Sí, supongo que debe ser algún tipo de elfo así, un poco extraño. Tiene la nariz un poco chata. ¿Cómo que elfo? Se queda así la ardilla como... Ah, bueno. Sí, tampoco han visto a gente como tú antes, Sina. Ya veo ya. Se pone a la distancia de la ardilla. Digo, yo tampoco. Y lo coge así. Eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Margarita, está jugando contigo. ¿Cómo había visto esto? Suéltame, anda. Me vas a hacer daño. Vale, vale. Trepa por la cabeza del árbol. Se asoma solo la cabeza en telas rojas. Y dice... Bueno, tengo que seguir repartiendo nueces. Hasta pronto, Sil. Muy placer. Sí, sí, luego nos vemos. Y se va por ahí andando. Pues, eh, al llegar aquí, vais a ver que en este cruce hay gente que está subida en unos cisnes de madera que pasean por aquí, los típicos cisnes así como de parejitas, y están algunos más desgastados, otros menos. Pero cuando pasan, veis que de repente giran la cabeza a los cisnes y hacen... ¡Hey, Sil, ¿cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo! Y los que van pasando, y siguen, veis que dentro de los... hay gente besoqueándose, pero a lo loco. O sea, liándose muy, muy, muy fuerte. Muy asqueroso. Y muy asqueroso, y los cisnes están como, bueno, su día a día, ¿no? Entonces están como... ¡Eh, es que ya has vuelto por aquí! Pero no es de tiempo hablar contigo porque ya se están yendo. Entonces simplemente como que van diciéndote cada uno una cosa. Y ahora aquí tienes tres caminos. A la derecha... No, me voy para el lago, me voy para el lago. Bueno, vale, pues... Silfos guía, veis un carrusel a vuestra derecha con todo de niños que están ahí subiéndose. Veis al fondo que hay un barril con una tarta gigante que parece que es donde la gente come y bebe. Pero os vais acercando al lago. Y en el lago veis que hay una... Con un muelle y luego hay una... Una ostra gigantesca con una perla. Y dentro hay una especie de sirena que está ahí tocándose el pelo. Y no te ha visto Silf todavía. ¿Me puedes repetir el nombre? Palasha. Palasha. Vale, pues... Silf va a silbar desde... Desde lo alto de la... Bueno, aquí no había gradas, no. Es simplemente... No, es un muelle ese, es un muelle. Vale, pues... Al final del muelle, ¿no? Va a pegar un silbido fuerte Silf. Es que se gira y cuando se gira tiene cara de preocupación, pero de repente se le cambia. Cuando te ve, abre mucho los ojos, se zambulla en el agua y sale y se apoya en la tierra, moviendo la cola y haciendo un montón de... Se ha picado un montón. Silf, ¿estás aquí? Dios, no sabes lo que te he echado de menos. Dame un abrazo. Y se saca los brazos. Está empapada. Ay, es... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, algún que otro año, sí. Ay, y se gira buscando a Hulk. Jack, ¿sabes? Que cuando te miraba a ti y hacía jaja, pero cuando miraba a Hulk y hacía cara así y ve que no está y hace... ¿Y Hulk? No. No. Ay, sí, ya te dije mil veces que era un capullo. Espero que hayas aprendido la lección. Tres por detrás. Los tres. Ellos os miré y sonríe. Bueno, os presento a mi primera mejor amiga, Palasha. Ellos son... Hola, ¿qué tal? Y os saludo desde ahí abajo. Ronnie, Erune e Ina. Hola. Hola, hola. ¿Cómo van las cosas? Bien, pero ¿cómo es que habéis vuelto? Te... Estamos buscando algo aquí en el Feywild. Y justo he visto vuestro cartel y claro, he tenido que venir. ¿Pero estás con la Perkinski? ¿Sylf cambia un poco la cara? No. ¿Por qué? Pues me ha parecido verle antes por aquí. ¿Veis que Sylf se queda totalmente parada? ¿Cómo que lo has visto por aquí? Sí, estaba algo preocupada porque tenía cara de malos amigos. Ha ido al área de staff y ha salido cabreado. Pero parecía que no quería que le reconociera a nadie. Pero me he fijado. Era él definitivamente. Se ha metido en el mercado Silly. Hemos colaborado con ellos por primera vez. Syl se vuelve completamente seria. Dice... ¿Y sabes a dónde ha ido? Por aquí. Y señala un camino que se abre. No se ve el mapa, pero un camino que se entra en la niebla. Y parece que conecta con... Ya sentís los olores de este mercado. Parece que es un mercado también férico que se ha juntado con el carnaval por primera vez. Iba a mirar al equipo y dice... Lambertinski está aquí, parece ser. Pues a lo mejor toca retirarnos, ¿no? ¿Retirarnos? ¿Por qué? Bueno, buscamos el hall. Es que no sé que teníamos que matar el malo. Pero... Nos tenemos que recuperar el cubo. Buscamos el hall. Nos vamos a recuperar el hall. Es cuando más desprotegido está, ¿no? Sí. Así que... Seguimos a Lambertinski. Nos lleva hall. Esperamos que Lambertinski se vuelva a hacer lo que tenga que hacer. Cogemos al imbécil de tu ex. Lo vapuleamos. Le quitamos la espada. Le quitamos el cubo. Y le dejamos tirar una cuneta. Exacto. Sí, me preocupa lo que pueda estar tramando. Ya. Bueno, no te preocupes. Iremos a mirar. Ya decía yo que tantas caras familiares en un día no podía ser nada normal. Pero me alegro de verte. Estás muy guapa. Bueno, tu corte de pelo al final... Bueno... Me queda genial. Sí. ¿Has visto tu nueva... Donde trabajabas tú? No. ¿Qué han puesto? Un viejo contando cuentos. Ah. Bueno. Dice que cuenta cuentos del futuro algunas veces. Eso puede llegar a ser útil. Simplemente es un viejo loco. Ah. Bueno. Luego vendré y te pondré al día. ¿Vale? Vale. Sí. Me alegro de que estés por aquí. Joder. Te he echado mucho de menos. Y es como otra vez va a ir Silph a ver a hacerlo. Yo también. Yo también. Pensaba que estabas muerta. Sí. Bueno. Miraba un momento para atrás y dices. He estado cerca alguna vez. Pero bueno. Tú al menos habrás estado a salvo. Por las dos. Sí. Cantando. Ya sabes. Bueno. Tu don es tu don. ¿Y el tuyo y el tuyo? Sí. Ilusiones de cartón. ¿Por qué dirías eso? Tus ilusiones son preciosas. Ya. Erune da un codazo a Alston. Bueno. Iremos a ver qué hace Lamprokinsky. No te preocupes. Vale. Por si acaso. Alston. ¿Le puedes dar una piedra de estas para comunicarnos? Sí. Claro. Si ves a Hulk, avísanos. Ah. Vale. Sí. Sí, sí. Y no le digas que hemos estado aquí. Vale. De acuerdo. Sí, supongo que si está Lamprokinsky Hall no debe estar lejos. Ya. Eso suponemos. Y Sil va a cambiar un poco la cara a algo más. No es seria, sino es como cansada, diría a lo mejor, al soltar ese suspiro final. Y dice, bueno, nos vemos. Nos vemos. Ten cuidado. Y va a hacer como, te quiero. Y se va a ir. Y ves como se zambuyó otra vez. Y ahora pues veis ese camino que se abre al mercado. Bien. Vamos para allá. Y Sil va a ir delante. La veis tensa. De normal no está tan... El resto, ¿qué pensáis? El resto sigue pilladísimo que todo el mundo lleve alas. No son como las de Silve, ¿eh? Son de falsas. Ya, ya, ya. Pero es como, porque las de Silve son de verdad y todo el mundo la imita y es como... Algo que no estoy enterando. ¿Pero Ronnie qué le pasa por la cabeza con todos estos personajes tan extraños que habéis conocido? Hay un momento que Ronnie no puede más. Y le dice... Oye, Silve. Es normal que estés enfadada. ¿Por qué? No me digas que el circo es una mierda. Bueno. Bien. Y va a seguir adelante. No, a ver. Es que te han quitado el trabajo. Mientras tanto, Ina, que está un poco más por detrás, mientras Ronnie le está pegando la chapa así. Ina va comiendo las palomitas. Mientras se va mirando todo como, en plan, como los raros son ellos. Mirándolo todo como que hace así y abre la boca y ni le cae la palomita dentro de la boca. Se le cae en el suelo y ya en plan... Ay, como nadie me ha mirado. Y va así todo el rato. Pues, andando, llegaréis al mercado, donde escucharéis como un hada a vuestro lado empieza... Hechizos, pergaminos de hechizos, venid, venid. Y por otro lado escucháis especias, especias, otros mascotas, mascotas... Y veis que a lo lejos hay un dragón... Bueno, extraño, no habíais visto alguno similar. Está durmiendo placidamente. Le veis ahí roncando una criatura colosal. Se le ve apacible, se le ve majo. Tiene una barba de un color verde como si fuera hecha de musgo. Y está ahí como en una especie de nidito. Y a vuestra izquierda veis como que hay un perro que parece ser el... Una especie de dueño de... Como un tormanta, ¿no? Como tiene un montón de... Unas alfombras donde tiene un montón de... De cosas por el suelo. Pero justo delante de vosotros hay una carpa. Que dice... La tienda de Odelwyn de la fortuna. Y Silv ves como... Por el nombre no, pero ves que cuando asoma a alguien por la tienda, como ves, ves a Lampertinsky. Y te está mirando directamente... Ya me ha visto. Con una sonrisa como si te estuviera esperando. Silv va para ya, directa. Muy bien. Vamos a iniciar a ti. Y es como... El típico momento que si lo veis por detrás es como... Silv no para como de apretar el puño cada vez que ve a este hijo de puta con toda su rabia. Él se mete para adentro. Muy bien. Silv, ¿a dónde vas? A por tabaco. ¿Qué dice? No te puedes ir. No nos podemos separar. Guarda. Seguidme. Esto en verdad solo era para mí, pero vale. ¿Entráis detrás de Silv? No. Sí. ¿Entráis apartando? Hay un momento que sí que cuando vamos a entrar escucha mascotas. Y entonces como que abre mucho los ojos y simplemente como que siempre suena un momento y dice... ¡Mierda! Y entra. Pues entráis y veis una tienda con un olor e incienso. Tiene como colgando en el techo varios pequeños ídolos. Tiene una bola de cristal. Y una mesa donde hay todo de cartas como el tarot. ¿Veis que Lamperkinsky? Estáis sentados. Y os mira con esta cara. Y hace... Silv, Silv, te estaba esperando. Vaya. Bueno, te he encontrado antes de lo que pensaba. ¿Dónde lo está? ¿El qué? ¿Dónde está Hulk, Lamperkinsky? ¡Hulk está esperando a mis órdenes! ¿Dónde? Más cerca de lo que piensas. Por cierto... Él... Estaba muy, muy pesadito y muy triste con tu muerte. Tendrías que haberle visto. Oh, Hulk, la he matado, la he matado. Lloriqueando como un bebé, como siempre. Pero bueno, la verdad es que... Lo que me trajo es bastante útil. Y veis como... De detrás de él saca el cubo. Silv va a intentar literalmente invocar la mano al mago. ¿Y cómo cogerlo? ¿Le atraviesas? Dice, ¿de verdad crees que sería tan estúpido de estar aquí? ¿Por quién me traes? Esto es solo una proyección, Silv. Ya me gustaría estar aquí. ¿Dónde estás? Iremos a buscarte. Pues estoy en la corte perdida, Silv. No puedo salir de aquí. Sí que te han encerrado. Ya sabes que la fortuna nunca me ha sonreído, especialmente. Y esto no es una excepción. Y entonces te haces un gesto como, espere, te dice... Verás, Silv, tú y yo tenemos un pasado. Hulk es muy testarudo y obseso contigo. No voy a trabajar para ti, Lamper, que sí. No, no, me imaginaba. Solo te voy a dar una oportunidad. Para que luego, Hulk, no me dé la brasa. ¿Quieres una tirada de cartas, Silv? ¿De qué me vas a adivinar? Tu futuro inminente. Y hace una sonrisa, enseñando todos sus dientes, sus encías púrpura oscuras. Aviso que es la escena final. Silv, ¿pero de qué cojones va esto? Hazme esa tirada y te vamos a ir a prender fuego. Sí, pero tú ya sabes tu futuro. Estar con nosotros. Tira. Coge las cartas, las echa... Y... Las gira y dice... Verás, Silv. Yo no puedo salir de la corte perdida, a no ser que el trono de Lady Shandria, la reina de la corta del verano, sea destruido. Es lo que me sella y me ata a la corte perdida. Así que he organizado un pequeño evento. Mi pequeña venganza. Verás, dentro de poco, ese dragón que está ahí fuera tendrá una extraña pesadilla. Uh, qué fea será esa pesadilla. El carnaval está siendo atacado. Debe atacar. Acabar con los atacantes. Aunque yo lo he visto muy tranquilo, el carnaval. Pero esto es solo una advertencia, Silv. Será mejor que salgas por patas. No quieres quedarte en la carnicería. En este maldito carnaval nadie me valoró jamás. Y ahora, el viejo Lamperkinsky ha organizado el gran evento. Porque tampoco te recomiendo que vayas hasta la Thalian. Este truquito del dragón es solo una distracción. Todos los guardias vendrán a ayudar al mercado y al carnaval. Y entonces, casualmente, un grupo de Fomorianos atacarán la ciudad. Destruyendo el trono y liberándome por fin. Lamentablemente, el señor Witch y el señor Light no están en este carnaval. Me hubiera gustado ver cómo arden y ven cómo arde todo a su alrededor. Pero, Silv, te diré una cosa. Tal cual ese trono sea destruido, saldré a buscarles con el cubo que me has dado. Y los mataré con mis propias manos. Así que, te recomiendo que huyas. Pues... Esto es Silv, vecino. Y está como... Escuchando todo esto. ¿No? Mirando todas las posibilidades que tiene. Le va a decir como... Algo como apuntándole con la mano. Y simplemente, si está como Silv delante del todo. Va a dejar como caer la mano. ¿No? Que la van a ver ellos por detrás. Y verán como la mano está así puesta. Y dice... Te vamos a buscar. Salvaremos a todos. Te vas a hacer la heroína ahora. Pues lo siento, pero no puedes estar en dos lugares a la vez. O tus amigos del carnaval o el señor Witch o el señor Light. Vamos, heroína. Elige. Y vais a empezar a escuchar fuera. Un... ¿Qué ocurre? Y un... Salgamos de aquí. Te voy a encontrar. Y vamos a salir para afuera. Y aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Así que nada. Muchas gracias por ver la sesión hasta aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Y nos veremos en la siguiente sesión. Así que nada. Adiós, adiós. Y veremos a ver qué elige la primera llamada en la siguiente. Si el carnaval o el señor Witch o el señor Light. Hasta la próxima. Chao, chao.